Ha llegado el momento de cobrarme tu traición Saberás lo que me hiciste, sin pena y con pasión No voy a mentir como me mienten, con tu carita de inocente Voy a ser la que te engaña, volveré de tu calaña Te asumbras como he sufrido yo Ya no seré la bella tonta que te amó Para que sepas como duele tu traición Para que sientas como sangre en el corazón Así tal vez te darás cuenta de acuerdo ¡Gracias! ¡Gracias! Ha llegado el momento de cobrarme tu traición Saberás lo que me hiciste, sin pena y con pasión No voy a mentir como me mienten, con tu carita de inocente Voy a ser la que te engaña, volveré de tu calaña Te asumbras como he sufrido yo Ya no seré la bella tonta que te amó Para que sepas como duele tu traición Para que sientas como sangre en el corazón Así tal vez te darás cuenta de acuerdo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.